Hola marketers, hace tiempo que no hablamos de formatos publicitarios y esto a nivel de didáctica es interesante que lo abordemos porque a nivel de internet es muy diversa la cantidad de formatos y a veces puede abrumar un poco. Hoy queríamos hablaros de un formato que existe en Facebook que se llaman los Facebook Lookalikes o Facebook públicos similares o públicos parecidos. Es una posibilidad de segmentación que te permite no tener que segmentar de la forma tradicional de decirle quiero llegar a gente de tanta edad, hombres o mujeres en estas ciudades, ni siquiera por estos gustos, sino simplemente decir quiero que me encuentres a gente parecida a esta, donde esta pues sea distintos criterios que tú le introduces que son básicamente al estar en Facebook, el gente similar a mis fans, por ejemplo, es decir, tengo estos fans pues Facebook ya tú encárgate de encontrar a gente que se parezca a esta o gente similar a la gente que haya visitado mi web de algún modo es como el retargeting, pero en vez de volver a impactar a aquellos que ya te han visitado lo que haces es dentro de Facebook, Facebook identifica cómo son o cómo se comportan qué tipo de páginas le gustan, qué tipo de características tienen aquellos que han clicado en tus anuncios o han visitado tu web y en base a eso impacta a otros parecidos. Y como tercera opción tiene la posibilidad de impactar a usuarios parecidos a una base de datos dada es decir, sería yo tengo unos clientes, por ejemplo, tengo una base de datos mía de mi marca la subo a Facebook, obviamente esto con bastante seguridad, no es como vamos a subir nuestro Excel de e-mails y en base a esto Facebook lo que hace es analizar esos e-mails, cuáles están en Facebook y lo mismo, el mismo proceso, analiza cómo se comportan estos usuarios, saca características parecidas y impacta a otros usuarios de características similares. Esto al final entronca en lo que desde hace años se venía a llamar el behavioral targeting y que al final ahora se ha convertido, porque esta tendencia que tenemos en el sector a ir cambiándole los nombres a todo, en el real-time bidding o la compra programática que básicamente lo que está dejando atrás es la forma tradicional de segmentar en base a criterios sociodemográficos, es decir, en base a eso, pues lo que hacíamos antes sexo, edad, lugar de procedencia y se basa mucho más en qué es lo que hacen ellos en su uso diario en Internet. Claro, en la compra programática al final lo que hace es agregar datos de muchísimas webs para de ese modo tener datos agregados y poder saber a los que le gusta el fútbol también suelen visitar la revista Interview, por ejemplo, en donde sacan ese tipo de características con lo cual persiguen al usuario no por el tipo de web en la que está, sino por el tipo de web en la que ha estado, es decir, por comportamientos históricos y Facebook como tiene tantísimos datos en vez de unirse a ese tipo de publicidad de compra programática, básicamente se ha montado a la suya que ha dado en llamar publicidad, públicos similares o lookalike en su versión en inglés. Cualquiera que quiera probarla, pues en su gestor de publicidad en Facebook, buscándolo, rápidamente acabaréis en el cómo hacer dentro de Facebook, en esto se preocupan porque lo hagáis muy fácilmente. Esto es todo, muchas gracias. Gracias.